Ricardo, el presidente nunca ha aceptado que hay un golpe blando moviéndose en el país. Hemos entrevistado, por ejemplo, a Rafael Barajas, el Fisgón. Tú haces tus propias investigaciones. Yo creo, mi opinión es que sí hay un intento, por lo menos, de un golpe blando. Ayer me daba risa porque los montajes, Doretito, hablaba de una dictadura suave luego de leer este artículo del Wall Street Journal. Yo se lo iba a plantear al presidente nuevamente, con todo lo que ha ocurrido y ahora que también ha exhibido un distanciamiento brutal, tajante con Carmen Aristegui, con la revista Proceso, si consideraba ya que hay una intentona de golpe blando con todo lo que está ocurriendo desde medios, desde el círculo político, desde el círculo empresarial, desde la mafia del poder. ¿Tú qué piensas de esto? Yo pienso que hay, quizá lo hubo en un primer momento, incluso Enrique Krause dice que no es un dictador. Loret se lo quiere imponer y dice, no, López Obrador no es ningún dictador y no tiene absolutamente nada que ver con las actitudes de un personaje de esta laya, le llama eso sí autócrata. Yo creo que se intentó en un primer momento, pero en este momento ya no. Ya no va a poder suceder un golpe de Estado, va a seguir el descrédito, pero con miras a 2024, porque eso es lo que tienen en mente. Quieren regresar al poder, pero ya el golpe blando se intentó, ya no va a ocurrir y el presidente a la mitad de su sexenio está más que sólido. Lorenzo Córdoba decía que lo buscaron para...